TV es la nueva propietaria de los derechos de transmisión del fútbol ecuatoriano desde el 2018 con un contrato por 10 años. Carlos Villasís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Francisco Casale, propietario de la empresa uruguaya Tenfiel, firmaron el pacto. Nuestro compañero Jorge Villasís se encuentra en el máximo organismo del fútbol ecuatoriano y nos tiene el siguiente informe. Gracias Diego, sí, efectivamente nos encontramos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol donde hace pocos minutos, Gol TV fue presentado como el canal oficial del campeonato ecuatoriano de fútbol por las próximas 10 temporadas. El presidente de Lecafútbol, el ingeniero Carlos Villasís, conversó sobre cómo se dieron las negociaciones. También el principal dirigente de esta empresa televisiva, Francisco Casale, se mostró contento por este convenio. Es histórico que por primera vez se ceda los derechos a transmisión del campeonato nacional después de un curso de ofertas en el que te vinieron cuatro empresas y luego de la apertura de los sobres, la empresa ganadora fue Gol TV. Yo ningún acto de mi vida lo hice pensando en la posibilidad de empatar. Siempre jugué a ganar y hasta el último día de mi vida voy a jugar a ganar. Y yo creo que este es un partido que lo vamos a ganar entre todos. Cabe indicar que este contrato dejará más de 276 millones de dólares en ganancias y el 75% será para los clubes. Además, se donarán seis buses para las divisiones inferiores. Seguimos contigo, Diego, en Estudios. Muy buenas tardes.